El sector construcción tiene proyectos por finalizar y otros por iniciar. El sindicalista Nilo Salazar comenta que esto les ha beneficiado a cierta parte de los trabajadores de este sector. Hay proyectos que están finalizando, como es el proyecto, por ejemplo, del Hospital de Chinandega. Hay proyectos como el de León, que está bastante avanzado. Igualmente, otro proyecto grande es el hospital de aquí de Ocotala, a donde me encuentro ahorita, que lleva bastante avance, pero le falta bastante a este proyecto de aquí. Y lo otro son obras aguas negras o fluviales, pocos que hay en todo el país. Sin embargo, esto nos da una pequeña cantidad de trabajadores que sí están trabajando y que ha estado ganando de sus centavitos. Afirma que con las próximas elecciones tendrán más trabajos en puerta. Ahorita lo que estamos también observando es que hay varios proyectos con esto que se acerca, buscando las elecciones, que proyectos de agua negra, agua potable, bastantes proyectos de esa naturaleza en el país que todavía no han empezado y que estamos esperando que empiecen a trabajar el de ejecutar estos proyectos. Económicamente hablando, los trabajadores de este sector no se están viendo beneficiados. La situación económica que están atravesando los trabajadores es bastante difícil. Solo el hecho de que los empresarios han hecho grandes proyectos, han tenido grandes ganancias, pero durante tres años no han querido negociar un nuevo salario para los carpinteros, albañiles, armadores similares, los salarios son raquíticos. Los trabajadores piden cambios inmediatos en el manejo de la remuneración a este sector. Para Noticias 12, Fabiana Plata.